9 de cada 10 protagonistas de videojuegos padecen algún tipo de trastorno del habla. Muy pocos de ellos consiguen superarlos. Fundación de la prevención de la mudez crónica en protagonistas de videojuegos. Solidarízate. Danos algo pa' ello. Bienvenidos una semana más, jugadores y jugadoras, al Top de Mary Station. En esta ocasión vengo a hablaros un poquito sobre los héroes mudos. Esos protagonistas de videojuegos que por distintos motivos como limitaciones técnicas o querer que el jugador se meta aún más en su pellejo, carecen de voz. De hecho, las imágenes que veis mientras locuto esto no están aquí por casualidad. Que Snake apenas hable en The Phantom Pain y sea más bien un testigo mudo de las acciones para poder meternos mejor en su papel. Y si lo habéis completado, sabréis muy bien por qué. Así pues, sabiendo esto, solo me queda una cosa que añadir. ¡Dentro Top! Número 5 La protagonista de Portal tiene más o menos justificado eso de ser parca de palabras porque en el videojuego que protagoniza no tiene mucha más gente con la que charlar. Bueno, podríamos incluir a GLaDOS y al cubo de compañía, pero ya me diréis. Que Chell, que es como se llama la muchacha que manejamos, no diga ni piu durante toda la aventura contribuye bastante a la sensación de aislamiento que nos transmite este título de Valve. No obstante, y como con Link, que no hable no quiere decir que sea tonta precisamente, ya que ella solita consigue escapar de las instalaciones de Aperture Science y de las garras de una IA psicópata. Número 4 El habitante más famoso de Hyrule está en esta lista, por supuesto. Link nunca ha sido un muchacho que destaque por sus dotes dialécticas. De hecho, su repertorio lingüístico se limita a jadeos y gritos mientras está en combate y suele dejar que otros hablen por él. Si recordáis The Legend of Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64, podíamos incluso darle nombre, haciendo que la sensación de inmersión fuese aún mayor, ya que los personajes no controlables se referían a nosotros por el nombre que le diésemos. En cualquier caso, puede que no sea muy hablador, pero el chaval tiene otras virtudes más importantes como un enorme coraje. Número 3 Este personaje entra en el top de Refilón, y tomándonos lo de no tener voz en el sentido más literal de la expresión, ya que es perfectamente capaz de comunicarse con otras personas. Eso sí, aún no sabemos muy bien cómo. La gracia de Fallout 3 está en que dado que tenemos un editor de personajes y multitud de ramificaciones en las conversaciones, el juego básicamente nos permite crear nuestra propia historia. Eso sí, dentro de un contexto y con ciertos límites. Por cuestiones de almacenamiento carecemos de voz propiamente dicha, aunque nos comunicamos con los demás usando varias opciones de conversación. Tenemos la última palabra sobre cómo queremos que sea nuestro trotamundo solitario. Podemos ser unos santos o unos absolutos hijos de perra. La decisión es nuestra. Número 2 El jefe maestro, protagonista total e indiscutible de su saga, no destaca precisamente por ser un tipo muy parlanchín. Aunque como de vez en cuando le hemos visto soltar alguna que otra palabra ¿Puedo ir contigo? Claro que no, señor. Queda descartado para esta lista. El que sí que entra en su lugar es el novato, el personaje controlable de Halo 3 o DST, esa historia paralela a los acontecimientos de Halo 2. En esta ocasión no somos un Spartan, sino un soldado de un contingente de fuerzas especiales. Un ser humano sin modificar, vaya. El tío no suelta prenda por mucho que le insistan. De hecho, y me hace gracia esta parte, desde el principio nos lo dejan bien claro. Pero por encima de este silencioso soldado de choque hay una persona aún más callada. Y esa es... Número 1 Exacto, Gordon Freeman. También conocido como el científico más manazas e inútil de todos los tiempos. Él solito olía la de San Quintín en Black Mesa cuando su único cometido lo podría hacer incluso nuestra abuela, empujar un carrito de supermercado. A lo largo de la aventura Gordon nos demuestra que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y en su caso ninguna. Sin necesidad de comunicarse de forma alguna con el entorno que le rodea, el tío escapa con vida de una invasión alienígena y de un grupo de marines muy preparados y muy cabreados. Espera, ¿qué coño escapar? La palabra que buscaba es aniquilar. Sin entrenamiento militar alguno y armado con lo que ha ido recogiendo por el camino, el señor Freeman tiene las narices de enfrentarse a bicharracos cuya mera existencia desafía las leyes de la lógica. Es un personaje memorable y que no necesitaba caracterización alguna para que nos gustase. De hecho, ni siquiera tiene un aspecto propiamente dicho. Lo que vemos en menús y material promocional son precisamente herramientas de marketing, en lugar de una reconstrucción aproximada de Gordon. Para añadirle un toque extra de misticismo, el propio Gabe Newell ha afirmado que no ve motivo alguno por el que deberían darle voz. Y hasta aquí todo por hoy. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Debajo tenéis una cajita bien bonita en la que podéis comentar lo que queráis. ¿Cambiaríais algún personaje del top o el orden? ¿Qué otros tops queréis ver? Y como siempre, seguid a Mary en redes sociales. Tenemos Twitter, Facebook y canal de YouTube. Por supuesto, también compartid a tope este vídeo. Yo no os he obligado a hacerlo, pero cada vez que decidís no compartirlo, muere un gatito. Y vosotros sois buena gente, ¿verdad? ¡Hasta la próxima, jugadores y jugadoras! La situación es la siguiente.